¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo ahí? ¡Uhh! ¡Hostia, el árbol! Eso no suele pasar totalmente... ¡Vámonos, vamos! Está afectada la gravedad, me va a dar en toda la cabeza. Es como el otro que pasó una especie de pudredumbre o algo así. ¡Hostia! Ah, quería que habíamos perdido la espada por el camino. Ah, vale. Vale, pues tengo tres puntitos de vida. ¿Qué demonios? ¿Por qué flota el árbol? Voy a golpear. Vale. Los combos son cortos. Ah, mira, por eso flotaba el árbol. ¿Quieres que corte este también? No podemos. Vamos. Pues sí podemos. No tiene pinta. Vamos a ver si yendo por aquí arriba... Madre de Dios, esto podría haber salido muy mal. Por cierto, vamos a explorar arriba un momento a ver si hay algo. Se ha creado un camino. Neva. Sube. Sube. Bueno, lo de subir lo lleva complicado. Pues sí. Algo he hecho. No sé el qué, pero lo he hecho. Vamos, Neva. No sé. ¿Qué demonios? ¡Hostia! ¡Madre que parió! Voy, voy ¡Voy! ¡Ay, coño! ¿Estás bien, chiquitín? Venga, vamos Tener cuidado en la oscuridad ¡Vamos! Voy a esquivar Espérate, ¿puedo atravesarlo? Vale Voy a necesitar bastante altura para eso ¡Venga! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Fuentecita! ¡Eh! ¡Curación! ¿Por dónde está creciendo? ¿Lo oigo? Ah, vale Espérate Vamos a cargarnoslo No, me voy a dejar volver al café ¡Uy! ¿Puedo saltar? No Vale ¡Vamos! 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 Madre de dios, cómo ha corrido para esquivar todos estos. Vale, está más adelante. Y... ¿Te está quejando? ¿O algo así? Ah, no, vale, está atrapado. ¡Oh! Quita, bicho. ¡Qué maqueta! ¡Ah! ¡Dos por uno! ¡Uf! ¡Y te pillé! Bien, aguantas, ¿eh? Bueno, saldremos adelante. O algo así. Completa la primera parte del verano. Ha saltado ahí un logro. Vale, perfecto. ¿Nos quedamos aquí a dormir? A mí es que me da cosita despertarlo. Pero... habrá que continuar. Me encanta. Soy literal todo el día bostezando. ¡Vamos! Oh! ¿Cruzaremos sin ser vistos? Parece que sí. Miran para todos los lados, pero no me miran más a mí de momento. Aunque debe quedar poco para eso. Uy. ¡Vamos! ¡Venga! ¿Qué demonios? ¿Vas a bajar a por mí? ¡Ay! No había visto el otro. Vale. Pues así era. Vale, la boca está abajo. Fuera. No, si por mí no bajes. Si tenemos que subir ahora, después. Para tu casa. Hostia, qué bicho. Pero no tener que enfrentarme a ese pronto. Ah, vale. Es decir, me faltaba algún ataque a mí. La bajadita es buena, ¿eh? No.